Hola amigos receteros, en este video yo te voy a enseñar a como preparar una deliciosa leche asada. Así que quédense en este video y no se pierdan esta deliciosa receta. Yo soy Dan Marcela Vilela y esto es Al Estilo Peruano. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta estarán aquí en pantalla, así que anótelos todos. Comencemos. Comenzaremos aquí con esta leche que le echaremos a nuestra olla para poder hervirla. También le echaremos nuestra canela y el clavo de olor para que le dé sabor a nuestra leche. Y encenderemos nuestra cocina a un fuego medio para poder conseguir que nuestra leche pueda hervir. Esta leche estará aquí y se hervirá porque hemos traído la del establo, así que tenemos que hervirla y además la canela le dará mucho sabor. Y ahora sí, tenemos aquí nuestra leche ya hervida, pero lo que vemos ya está lista. Así que vamos a apagarlo y lo dejaremos enfriar para poder utilizarla. Y aquí tenemos a nuestros huevos que los abriremos y batiremos con la ayuda de nuestra mezcladora de varillas. Y luego de hacer esto, echaremos nuestros 150 gramos de azúcar y lo revolveremos muy bien con ayuda de nuestra mezcladora de varillas. Y a esta mezcla le echaremos nuestra cucharadita de esencia de vainilla. Y toda esta mezcla le echaremos a nuestra leche y con la ayuda de nuestra mezcladora de varillas lo batiremos, lo mezclaremos muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. Luego aquí, con la ayuda de un colador o otro utensilio, podemos sacar la canela y los clavos de olor para que no las comamos cuando lo vayamos a servir. Y puede hacer esto, con la ayuda de una cuchara, lo pondremos en una jarra para que nos haga más fácil el echarlo a los pirex. Luego, en nuestra bandeja, le echaremos agua tibia. Es muy importante que el agua cubra más o menos hasta la mitad del pirex para que se pueda cocinar a baño maría. Ahora sí, echaremos nuestra mezcla en cada uno de nuestros pirex. Es muy importante que estos envases donde haremos la leche asada sean pirex, porque otro material que no resista el calor puede ser que se rompa a la hora de la cocción. Y ahora sí, meteremos nuestra leche asada a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Y lo presionaremos por 40 minutos. Luego de estos 40 minutos, le prenderemos el fuego de arriba para poder dorar la parte de arriba de nuestra leche asada. Recuerden que esta parte es opcional si quieren tener la parte de arriba de la leche asada bien doradita. Y si no tienes un horno como este, solamente puedes subir la temperatura a 220 grados celsius. Y ya tenemos nuestra leche asada lista. Bueno, como han podido apreciar, esta deliciosa receta es muy fácil de preparar, así que te animo a que la hagas. Y si te ha gustado esta receta, dale like y compártelo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana hacemos una nueva receta. Así que, así con muchas ansias, voy a probar este delicioso postre. Está muy rico. Nunca pensé que iba a salir tan delicioso. O sea, está súper rico. Si ustedes pueden apreciar por dentro, está súper suavecito. Hasta creo que tiene bien liquidito, ¿eh? Como así está. Está bien jugosito. Está delicioso. Nunca pensé que iba a salir tan bien así. Que rico lo veo. Ahí te voy a meter un poquito más. Está bien rico. Ahora sí que se los recomiendo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.